Oh my God Dai, Dai, Dai into続 어울 Ba, Ba, Ba Fa el pride De mis seis Dale que empezó la cartinera Desulte de parta Ya que financiero Para que no bajen las mujeres soltere Desulte de parta De frente, de espalda CHUBIO KYLE KO EL DIAPOLICO NUCA PENDO SUENIO NOSTRIDOS NALIE MUY BIEN No me hace falta en los dedos, esto no es pato, tope esta foto Tú te tiras del dedo, yo le meto sol, meto mano luego, tomando uu Desde los diez, desde los dos Vamos a la liga, tú me rodean, vamos a la liga, tú me rodean Báilote, y yo siquiera, ¿a qué prevenir esto? Suéltate, 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 suéltate Con los míos hasta la noche más, tú sabes que respeta, respeta Como mi jam, dai, 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 no entiendes Va, 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 calle, boom, de mi face Como mi jam, jam Desfrente de espalda, desfrente de espalda, desfrente de espalda Bellaquea, bellaquea, desfrente de espalda, desfrente de espalda Pa' que lo bailen las mujeres, suerte Desfrente de espalda, desfrente de espalda, desfrente de espalda Desfrente de espalda, desfrente de espalda Cuando veo tu pelo yo me agarro Desfrente de espalda, como tú me rosas Desfrente de espalda, desfrente de espalda 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 Cómo te pide, cómo te pide, cómo te pide, cómo te pide, cómo te pide ¡Suscríbete al canal!